¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de los rostros del horror. El día de hoy les vamos a mostrar un prop que posiblemente ya conocen. Se trata de Officer Francis de Prop. El prop podemos decir que es relativamente nuevo, relativamente, dado que es una réplica de una escena que se da en Halloween 2018. Este personaje es interpretado en la película de Halloween 2018 por Christopher Allen Nelson. Como ustedes recordarán, en la película es prácticamente decapitado y se le hacen como ciertas modificaciones a su cráneo, bueno, a los rasgos faciales en sí. Entre ellos se le abre parte de la mandíbula y los ojos quedan en una forma triangular. De cualquier manera, en este momento les estaremos mostrando este prop. Espero sea de su agrado. Igualmente, recuerden que este prop, por supuesto, está disponible en nuestra tienda. Posiblemente, debido al lanzamiento, vamos a tener costo especial. Entonces, vamos a ver este prop. Bien, pues en este caso, como comentábamos, este es el prop que quisimos mostrarles. Se trata de Officer Francis Depp. De la franquicia Halloween, como lo comentamos hace un rato. Igualmente, con sus etiquetas originales. Ahí está el nombre de este artículo. Bien, lo primero que hay que notar en este artículo es el gran detalle en la dentadura. Vamos a acercarlo un poco más a la luz para que se pueda apreciar un poco mejor. Igualmente, pueden ver muy buenos detalles en la lengua. Igualmente, pueden ver muy buenos detalles en la lengua. Ahora aquí, vamos a notar las cortadas. Ahora aquí, vamos a notar las cortadas. Vamos a notar las cortadas. Y por supuesto, en los ojos. Como si se tratara de, un... con Jack O' Lantern. Ahora bien, en cuanto al cabello, en lo personal a mí no me gusta mucho el cabello, pero pues es algo que suele suceder con todas las, con todos los props o con todas las máscaras. A veces el cabello no es nada similar a lo que nos muestra la imagen original, porque recuerden pues que al fin y al cabo esto se realiza de manera artesanal, por lo tanto el cabello puede variar un poco. El cabello entonces al ser un producto nuevo tapa prácticamente completamente los oídos, pero igualmente la cabeza, esta cabeza de Francis también tiene aquí sus oídos. Ahora vamos a ver la parte de abajo. En este caso podemos ver ciertos detalles en látex, que semeja igual al haber sido cortada esta parte del cuello, prácticamente aquí y luego hacia abajo. Esta parte es un poco más esponjosa, parece ser esponja de látex. En lo personal lo considero un buen producto. Bastante bueno para seguir acompletando sus colecciones de Halloween. Bueno pues este es el prop que les quisimos mostrar el día de hoy. Recuerden que este y otros artículos están disponibles en nuestra tienda. Espero haya sido de su agrado. Más adelante les estaremos mandando, o más bien mostrando otros videos de otros productos, de otras máscaras, disfraces. que tienen una terrorífica noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.